Todo lo que sea voluntad por la educación con calidad, nosotros como gobierno distrital estamos comprometidos desde el primer día de nuestro gobierno anterior y que bueno que hoy nos unimos todos, el sector privado, empresarios por la educación, promigas, la universidad del norte, padres de familia, rectores, colegios privados, colegios públicos en un solo objetivo clarísimo que es la educación con calidad y de largo aliento por los próximos 10 años y con compromisos revisados, estudiados, con muchos expertos apoyándolo, muchos expertos trazando esa estrategia y hoy vamos a firmar ese gran pacto por la educación con calidad. Esto impactaría a 260 mil jóvenes en el distrito de Barranquilla, estamos muy contentos, sobre todo que estamos en las mejores manos, vuelvo y digo, está lo mejor del sector privado que le jala la educación como es el doctor Antonio Celia, la universidad del norte que es ejemplo nacional, internacional, está el sector público, el sector privado de la educación, nuestra secretaría por supuesto y muchos expertos trabajando en cuál debe ser la ruta, no podemos ser tan cortoplacistas, tenemos que tener un plan trazado y año a año lo vamos revisando.